Al menos siete muertos y cerca de 200 heridos en las multitudinarias protestas ciudadanas en Sudán. Las manifestaciones de este domingo contra la Junta Militar que gobierna el país concluyeron con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Al margen de los fallecidos, varios de los heridos se encuentran en estado crítico. El Consejo Militar informó de disparos de francotiradores ajenos al ejército. La misión de las tropas es proteger a los ciudadanos, pero no podemos confiar en los vándalos, informaba el jefe adjunto del Consejo. Frente al Centro Juvenil y al Cuartel General Médico hay francotiradores y están disparando a la gente. Atacaron a tres miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido y a cinco o seis civiles. No solo en Jartum, en Undurman y en Kasala, de donde proceden estas imágenes, también se habrían registrado disparos contra la población. Los manifestantes claman por la puesta en marcha de un comité civil que sustituye al actual Consejo Militar Transitorio, en el poder desde el pasado mes de abril, tras el derrocamiento de Omar al-Bashir. Lo sucedido este domingo supone un nuevo capítulo de salvaje represión contra la oposición. Hace tres semanas la respuesta militar se saldó con más de 100 muertos tras una redada contra una acampada ciudadana en Jartum.